El sueño del bebé. Los recién nacidos necesitan alrededor de 16 horas de sueño al día. Sin embargo, no duermen de forma corrida como lo hacen los adultos. Durante los primeros tres meses, sus ciclos se llevarán a cabo en el día y en la noche. Conforme van creciendo, cada vez duermen más horas durante la noche. Desde recién nacidos, es importante crearles un ambiente propicio para la hora de dormir en el que puedan relajarse. Puede ser a través de música y una luz tenue. Se debe evitar cualquier estímulo como ruidos fuertes o luces de la televisión o el celular. Aproximadamente a los dos años, el niño será capaz de dormir de corrido durante toda la noche, cada vez con menos siestas durante el día. ¡Gracias! ¡Gracias!